Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Mateo 19, 15. El pasaje que antecede a este texto dice que los niños querían tocarlo, pero algunos discípulos les impedían llegar al Maestro. Y Jesús les dijo, Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Antes que Jesús se fuese del lugar, Jesús los bendijo. Por esto el pasaje dice, Después de bendecirlos, Jesús se fue de allí. Jesús está muy interesado en bendecir a nuestros niños. Jesús está interesado en que nuestros niños sean encaminados en el camino de Dios. Si nosotros no entendemos este principio, romperemos el ciclo de avivamiento y crecimiento en la iglesia. Por esto los judíos le enseñaban a sus hijos desde pequeños amar la Torá, amar la Palabra de Dios. Hoy en día los niños están más involucrados en cualquier otra cosa menos en el discipulado del Evangelio.